Partidores completos. Largaron el premio City Glam. Asume la delantera por el lado exterior de la pista el número 7, Tron Whisper. Va sacando ventaja sobre el 4, solo para mí. La tercera colocación cerca lo viene haciendo y por el lado exterior de la pista el 10, Goodbello. Descontado los primeros metros de la prueba, abierto el 10, Goodbello. Logra estirar ventaja sobre el número 4, solo para mí. Cerca avanzan el número 7, Tron Whisper. A su costado interior el 5, año patrio para el lado exterior de la pista. Viene avanzando y ganando ubicaciones el 6, Magic Hat. Faltando ya 450 metros para el disco en la vanguardia el 10, Goodbello. Con ventaja sobre el 7, Tron Whisper. Abierto, descuenta terreno en larga carga el número 6, Magic Hat. Faltando ya 200 metros, domina abierto el 6, Magic Hat. Y logra estirar ventaja sobre el 7, Tron Whisper, que se resiste por dentro. Abierto, avanza muy fuerte el número 2, solo oscuro. 100 metros para el disco con lucha intensa en la vanguardia. El 7, Tron Whisper, abierto el 2, solo oscuro. Pocos metros, abierto, domina el 2, solo oscuro. Logra estirar ventaja sobre el 7, Tron Whisper. Y cruzaron el disco.